Música Que bonita va a ir a la cinta lejana Cuando oye cuando escuche su cuerpo en la lana Mueve la cabeza, mueve la cintura cuando se engana soy la Mueve la cabeza, mueve la cintura cuando se engana soy la Música Que bonito va a ir a la cinta lejana Cuando oye cuando escuche su cuerpo en la lana Mueve la cabeza, mueve la cintura cuando se engana soy la Mueve la cabeza, mueve la cintura cuando se engana soy la Música